Hola chicos y compas y bienvenidos a otro nuevo video de Roblox para el canal Chicos el dia de hoy nos encontramos en SeaCleaning Simulator o Simulador de Oceanos Limpiador de Oceanos Simulador y vamos a ver que tal se nos da esto al dia de hoy Así que tutorial salta al oceano para subirte automaticamente a tu bote Corre con la basura con tu bote para recogerlo Y para vender tu basura traela al area de venta y alimentala al monstruo de la basura que habla Compra nuevos barcos en la tienda de barcos, mejora los barcos que tienen mejores estadisticas de la base Y saca algunos huevos de las mascotas, las mascotas te dan multiplicador de monedas cuando vendes Desbloquea robots para ayudar a recoger basura Si alguna vez te vuelves lo suficientemente fuerte como para romper la pared de la zona siguiente Hay basura mas pesada, botes mas fuertes y mascotas mas poderosas del otro lado Buena suerte limpiando el mar y hagamos las olas y salvemos al oceano Muy bien, este juego se ha inspirado en la estrategia que estaba haciendo MrBeast De limpiar los océanos y la verdad se ve demasiado interesante Así que vamos a ver que tal se nos da esto el dia de hoy Así que chicos antes que nada recuerden que si el video les esta gustando No olviden de dejar su like y díganme su opinión en los comentarios Así que vamos a ver que tal se nos da esto el dia de hoy También recuerden suscribirse y activar la campana para que nunca se pierda ningun video Así que vamos a entrar al mar y veo que por aquí hay un evento Así que vamos a ver que esta este chico Ryan y hola limpiador de mar MrBeast te esta esperando a Penny así que tienes que atravesar el mar Y llevarle esto a el antes de que termine esto y sorprenderlo de todas formas Ok, bueno, ok esto esta interesante Y al parecer, ajá, vamos Muy bien, eso esta interesante, perfecto Vamos a cerrar Y como es que cierro el chat? Quiero cerrarlo A ver, bueno, parece que ya De cualquier forma le vas a llevar Esto a MrBeast También, vamos a decirle que si Y ya, así que el juego del plan Ya tenemos es vender basura Y muy bien, ya tenemos esto Así que deberíamos de llevárselo Y a ver, aquí tenemos algunas cositas Y vamonos al mar Y no se como sacar el bote A ver, creo que el bote Es este O no Ah no, si, si, si Miren, este es el bote Este es el bote Entonces, primero hay que recoger basura Veo que hay basura bastante pesada Que me cuesta bastante trabajo Y son latas de Coca-Cola y de Pepsi Y botellas de Pepsi Así que vamos a ver Y necesitas un bote de más fuerza Mejora tu bote Ajá, compra un bote mejor Ok, ya vimos como funciona Así que vamos Tenemos 65 de 100 de basura Es lo que tenemos Así que de alguna forma Tenemos que limpiar todo el océano Así que vamos Vamos bastante bien Hay que llevarnos todo lo que está por esta parte Y limpiar el océano lo mejor posible Así que vamonos por aquí Estamos llevándonos todo esto Y esto de abandonar Abandonar barco No, esto no es ¿Cómo le doy para vender? Para vender Mira, ahí son mejores Ah, mira, ahí está Es el monstruo de la basura Que tenemos que alimentarlo Y él se queda en la basura Y así es como limpiamos Así que vamos a dejar la basura por acá Y tenemos 37 monedas Así que bien ¿Qué es esto? 30 segundos Comprar No lo sé ¿Cuánto cuesta? Y si le doy Cuesta 150 Ni me alcanza Sí, no Ni me alcanza para eso Ok Entonces para esto No nos alcanza Así que vamos Tenemos que llenar otra vez Y me gustaría comprar Otra mejor balsa La que tenemos Está muy chafa Y como que siento Que no nos sirve tanto Así que ahorita Veremos cómo hacerlo Vamos a ir recolectando De todas formas La basura Mira, por aquí hay Mucha, pero mucha Botella Así que vamos a recolectarla Toda Genial Ya tenemos un poquito Más de basura Y aquí tenemos esto Que 30 segundos De vortex Ok No, no sé Qué es lo que sea ¿Pero cuánto decía Que costaba los 30 segundos De vortex? No lo sé Vamos a checar Dice que cuesta 50 Ok No me alcanzaba En este punto Para nada Así que vamos a llevarnos Estas latas Y al parecer Las latas dan un poquito más Pero sí son un poco más fuertes De llevárnosla Así que necesitamos Un bote Con algo más de fuerza Así que ahorita Vamos a vender Esto de por aquí Nada más que se nos llene Otra vez el bote Y vamos a vender A ver cuánto dinero Es lo que nos deja bien Así que hemos llenado Esto de por aquí Tenemos unas cuantas bolsas De basura Y ahorita Vamos a ver Cuánto es lo que nos cuesta O voy a checar Cuánto cuesta Una peta Así que vamos a checar La parte de aquí Que se llaman mejoras Y Ah mira Ahí está Mejorar botón No sé para qué sirve El botón No sé No tengo ni la menor idea Ah Creo que es Ok No está bien traducido Es como motor Ok Vamos a comprar A ver Cuánto cuesta El siguiente Ah mira Esto nos da más velocidad Para que nos vaya un poco mejor Y yo creo que Ahí está Con estas mejoras Que tenemos de momento Creo que vamos un poco bien Y sí Siento que vamos un poco más rápido Antes íbamos un poco más lento Y ya veo que vamos un poquitito más rápido Y aparte tenemos un poco más de carga Pueden ver que la carga Es un poco más grande Así que eso está bien Vamos a intentar entrar por acá A ver si mi barco no se hunde Que parece que el barco Se nos está hundiendo No, no, no Hay que tener cuidado No se me vaya a hundir el barco Así que vamos Estamos haciendo El mejor esfuerzo Aparte tengo la peor Balsa de todas Así que vámonos Por acá Y me dice que necesito Más fuerza Pero yo supongo Que tengo bastante buena fuerza Así que vamos Y miren Ahí hay Cuánto dinero Triple dinero Eso estaría bastante bueno Tenerlo de triple dinero Y me veo Que eso de ahí No me deja recogerlo Así que ya tenemos Esto completo Vámonos a vender Y a ver Cómo se nos da A ver Perfecto Vamos a vender Esto de objetos por acá Muy bien Y esto está excelente Bien, muy bien Ahí está Tenemos 52 Bien Necesito recolectar un poco más No sé cuánto me están dando Por botella Pero de repente Siento que no vale mucho Las que me están dando Así que a ver Creo que no sé Que valga más la pena Si las botellas grandes O las chicas La verdad no tengo Ni la menor idea Así que vamos a intentar Llevarnos puras chicas Mira Por aquí hay bastante De botellas chicas Hay que llevárnoslas Absolutamente todas Ahí está Mira Me estoy llevando Todas de esta parte Y a ver ¿Qué es esto? Ah Recoger basura por dos ¿Cuánto cuesta? Ah, cuesta 10 ¿En serio cuesta 10 monedas? Ah, no Cuesta 100 monedas No, no Entonces no vale la pena Miren Estos Yo creo que los boosts Valen la pena Pero ya cuando tienes Un mejor bote Y te alcanza Para básicamente Comprar todo Creo que ahí sí Está un poco mejor Pero de momento No me vale a mí la pena La verdad tanto No es como algo Que me sirva demasiado Así que creo que Eso no es algo Muy fundamental Ahorita Lo más fundamental Es prácticamente Recoletar Así que Vamos a dejar Esto en esta parte Y vamos a ver Cuánto cuesta Una mejor Una pet A ver No sé cuánto cuesta La pet Bien Vamos a irnos por aquí Vámonos Y esto cuesta 2000 robux Aquí son huevos Y cuestan Ah mira Ahí de 25 Y de 2.40 Bien Vamos a comprar Unos cuantos De 25 A ver qué tal están Y a ver qué sale Ok Me ha salido una gaviota Que es normal No es nada del otro mundo Vamos a abrir más Necesito abrir más huevos Ahí está Vamos a eclosionar Otro huevo A ver qué es lo que me sale Quiero agarrar algo un poco mejor Y bueno Me salió una cigüeña Es rara Bien Bien Tenemos una cigüeña Creo que es una mejor pet Que la propia gaviota Así que eso es algo bueno Y miren Voy a comprar 4 A ver qué me sale Perfecto Tenemos otra cigüeña Y cuánto dinero Se supone que tenemos Es lo que no sé No he visto ahorita Cuánto tenemos de dinero Así que vamos Me alcanza para No ya nada más Me alcanza para nada Y entonces vamos a darle aquí Ah mira De hecho nada más me deja Equipar 3 Así que vamos a ver Qué es lo que da Por .07 Por .11 Y por .2 Ok Es lo que nos da de momento Y qué más tenemos No tenemos nada Hmm Creo que no A ver Voy a checar por acá Qué más tenemos No sé para qué sirva el botón La verdad El botón ese para qué sirve Es como un centavo Y verificar Y esto de aquí Qué es Es un teletransportador Ah es para Ir a diversas zonas Ya entiendo Cómo funciona bien Vamos a entrar En nuestro barco Y vamos a ver Cómo nos ayudan Las pets No sé cómo sirvan A ver Siento que sí me dan Un poco más de fuerza La verdad Sí creo que nos dan Un poquito más de fuerza Las pets Y creo que a medida De que consiga mejores pets Vamos a poder Mejorar mucho más Fuerza requerida 13 ¿Cuánto? ¿Dónde está mi fuerza? Estas son gemas Este es nuestro nivel No sé dónde está la fuerza Quiero ver dónde está la fuerza Pero de momento No sé dónde está Así que bueno No nos está yendo tan mal Creo yo Vamos medio bien Así que Mira me dice que tengo 526 libras Pero no sé dónde está la fuerza Realmente Me encantaría saber Dónde está Y necesitas más fuerza Mejora tu bote Compra un bote mejor O equipa mascotas Para tener más fuerza Ok ya Ya entendí eso Pero no sé Dónde se consiguen Estas cosas Así que a ver Vamos por acá Y voy a recoger Estas botellas Que están justo aquí Enfrente Y vámonos a vender Toda esta parte Bien Ahí está Perfecto Hemos vendido Tenemos 81 monedas Voy a ver Las mejoras Del otro lado No sé qué es lo que haya En el otro lado Creo que pueden ser Recolectores O no sé si sea un mejor bote La verdad no sé Vamos a ver cuánto cuesta Un mejor bote Me da curiosidad Saber cuánto cuesta Vamos a darle por aquí Mejorar bote Ah mira Puedo irlo mejorando De poco a poco Así podemos tener Un mejor bote Y listo Mira ahí está Tenemos un poco más de fuerza Tenemos un poco más de fuerza Esto es un poco mejor Así que a ver Vamos a ver Si mejora Creo que es la misma mejora Básicamente No es como que mejore Mucho al parecer Yo lo siento bastante similar Tenemos 600 Ah no Esas son las libras Que cargamos Son las libras Que cargamos No tiene Ah mira No me había dado cuenta Nuestro bote Ya tiene unos botes Al lado Si como unos contenedores Pequeños Como de jabón O algo por el estilo Que esto nos ayuda Que esté un poco más fuerte Nuestra balsa Ah básicamente Vamos mejorando la balsa Hasta hacerla mucho más fuerte Ok ya entiendo Cómo funciona eso Y si Se siente un poco mejor Se siente un poco Bastante mejor Así que vamos por acá Y veo que están apareciendo Unas gemas Y no No me quito la gema No puede ser Entonces se pueden quitar Las gemas unos a otros jugadores Ok ya entiendo Cómo funciona eso Bien tenemos 70 monedas Ok entonces Si tenemos 70 monedas Vámonos de nuevo Por acá Y necesito Recoger un poco más Ah miren Ahí hay algo de suerte No sé cómo aplica Lo de la suerte Pero creo que todo Lo venden aquí Y Ah mira No 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 va a desaparecer No 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 Ha desaparecido Justo en el No a ver Aquí hay algo A ver Triple de monedas Eso está interesante Me da curiosidad Por comprarlo A ver Vamos a checar Ay no no me alcanza Pensé que costaba 20 y tantos Pero no De momento no me alcanza Para eso Nuestra balsa Ya está un poco mejor Ya podemos irnos Por latas Un poco más grandes Así que esto es Bastante bueno Y genial Tenemos nuestra balsa Totalmente llena Tenemos que ir a vender Todo Así que vámonos A vender por aquí Ahí estamos Vendemos en esta parte Listo Y genial Ahora vamos a regresarnos Y necesitamos Llevar más cosas Ahora tengo curiosidad De comprar esto Así que A ver cómo es Espera Pero si 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 funcionó O no No sé Es que les digo No sé A veces salen Estos Por ahí aventados Y no sé Si sirvan de algo A ver Vamos a vender Todo esto Listo Le hemos vendido Y necesito Ajá Vamos a ver Ah mira Ahí hay una gema No sé para qué sirvan Las gemas Ahorita Vamos a ver Para qué nos pueden servir Así que a ver Quiero ver Cómo funciona Lo de estas cosas Que de repente aparecen Mira ahí está Dice que cuesta 50 Pero Ah Cuestan gemas Oh bien Vamos a reclamar Estas Y genial Tenemos 50 gemas Bien 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 Ya vi cómo funciona Son boost Que van apareciendo Por ahí Y me dice Que necesito Un bote Con un poco más De fuerza Así que ahorita Yo creo que lo vamos A mejorar Necesitamos un bote Más fuerza Digo con más fuerza Que la que tenemos Actualmente Así que Vamos a checar Necesito mejorar Así que Mira Vamos a ver Mejoramos Ahí está Tenemos ya Esta parte por aquí Mejorada Y A ver Que Que no se alcanzará A ver Vamos a checar Mira Mejorar Vamos a mejorarlo A ver Todo lo que se pueda Voy a invertirle Todo lo que se pueda Y todo Lo que tenemos Genial Ya tenemos un poco más Vean Uy Nuestro barco Ya tiene motor Ya tiene motor Esto ya es una mejora considerable Ya es una mejora considerable Antes no tenía motor La verdad que sí Vamos mejorando poco a poco más Así que Esto está increíble Y vean Ya puedo recoger Basura gigante Así que Creo que después Vamos a tener más fuerza Para poder Entrar a la siguiente zona Y en la siguiente zona Hay más Y más mejoras Que podrían ayudarnos Para mejorar bastante Pero La verdad que sí se ve Algo difícil para hacerlo Y esto que es Ah mira Ah es el revirt Ok el revirt Uy está carísimo Cuesta Cien mil monedas Es muchísimo Y bueno Que nuestro bote ya está lleno O sea ya podemos Ya es lleno más rápido el bote Esto es increíble Genial Vámonos por acá Y necesito Dejar Esto aquí De basura Perfecto Mira ya aparte Me tardo un poco menos Ya me tardo un poco menos Eso es muy bueno Y uy hay una gema A ver vamos a intentar Agarrar la gema A ver si la puedo Alcanzar Bien La hemos alcanzado La hemos alcanzado Estos me cuestan algo de Trabajo Pero mira Me meto por aquí Y aquí hay muchísimos Artículos que rápidamente Vean como se llena Rápido la mochila Bien Vamos a irnos regresando Porque siento que en el regreso Ya podemos Hacer todo A ver bien Vamos a dejar eso por ahí Voy a tomar todas estas botellitas Y vámonos Directo a vender Más o menos Ya le agarré La forma Para hacerlo un poco Más rápido Bien De acuerdo He juntado unas cuantas monedas Así que vámonos Aquí Perfecto Y quiero comprar Una de estas pets Vamos a ver Que tal sale Y a ver Vamos a ver Que no sale Que no sale Habrá suerte O no Vamos a ver Y bueno Es una gaviota Echo O sea es una gaviota verde No sé Es lo mismo Pero es en color verde A ver vamos a ver Sus puntajes A ver Que tal está Y ok Por punto catorce Punto siete Punto doce Y esta Punto veinticinco Bueno Creo que si sirve No es tan buena La verdad Si no No es tan bueno Y ah mira Hay intercambios Ah O sea podemos intercambiar Con la gente Bueno eso está bien Después Pero de momento Vámonos por aquí Y yo creo que voy a ir A mejorar Vamos a darle Vamos a oprimirle Y vamos a mejorar El bote Lo que se pueda Y veo que lo próximo Es esto Para poderme sentar Pero si Uy ya Ya va un poco Más rápido Ya cada vez Está un poco Mejor nuestro bote Así que a ver Esto de la suerte Es gratis o no No sé A ver quiero checarlo Y 90 segundos De por dos De suerte de mascota Ok Está bien La verdad Están bien los boost Pero ahorita No lo necesito realmente Así que voy a irme Por esta parte Y me gustaría Tener más fuerza Para poder tener Un bote Un poco mejor Y que aparte Nos ayude También para Aparte que le quepa más También hacer un poco más De dinero Lo bueno es que siento yo Que han reaparecido Más latas Porque como que De repente desaparecen Y es bueno que reaparezcan Porque así nos ayudan A tener un poco más de dinero Así que vámonos Por esta parte Listo Dejamos esto por aquí Ahí está Lo estamos dejando Absolutamente todo Y vamos a regresar Bien Oye está Excelente esto Nos está saliendo muy bien Y está Está divertido el juego Está interesante Es como un Coins Giro Más o menos Y bien Tenemos un nuevo rango Tenemos un nuevo rango Esto creo que nos va a poder Servir y ayudar Así que vámonos Tenemos que recolectar más Miren Uy aquí hay mucha botella Aquí hay demasiada botella La botella aparte Es fácil de recolectar Y también nos deja Algo de dinero Así que mira En lugares donde hay Aglomeración de botellas Creo que es lo más conveniente Irnos por ahí Porque Ahí si nos ayuda A avanzar un poco más Así que vámonos Por esta parte Tenemos todo esto De esta parte De aquí Y genial Mira ahí estamos Estamos ya llevando Todo esto Y creo que de ahí A ver si me voy Por esta parte Podemos recolectar Un poco bien Vamos a dejar Toda la basura Y bien Tenemos 220 Necesito juntar Realmente un poco más De acuerdo chicos Pues juntamos Bastante dinero Y la verdad Que veo necesario A ver Vamos a darle Por aquí Y veo que hay algo De tener más mascotas Así que vamos A conseguirlo Esto siento que va a ser De mucha pero mucha utilidad Así que bien Tenemos esto Para tener más mascotas Así que bien Tenemos lo de las mascotas Así que vámonos Por acá Y necesito Unas cuantas de ellas Así que vámonos A ver Que compraré Mira yo creo que voy a comprar Dos de estas Mira voy a comprar Una de esas Ajá Y luego voy a volver A comprar otra de esas Y no Me tiene que salir esa Porque me sale la gaviota O sea yo no quería La gaviota en este momento Y vamos Que a ver Será que me pueda salir otra No lo sé Lo veo difícil Y a ver otra Que salga otra Bueno Un pelicano Y es épico Bien Esto puede ser De bastante ayuda Esto puede ser De bastante ayuda Genial Tenemos un poquito más De dinero Vamos a comprar Otra más Así que esto puede ser Bastante bueno Y toma Una gaviota De la que no quería Y vamos a comprar Otra más Otra más Vamos a darle Ahí está Compramos otra Ahí está Toma A ver Que me sale Será que sale algo bueno Y otra de la misma Ok Eh ¿Cuántas puedo tener? A ver Vamos a checar Nuestro espacio De momento abro otra Y ya tengo cinco De estas ¿Verdad? Entonces creo que ya vamos a ir mejor Y bien Una cigüeña Genial La cigüeña si es buena Esto es bastante bueno Así que A ver Tengo eso Vamos a darle aquí Equipar los mejores Y A ver No No quiero eso ¿Cómo es? Ahí está Toma Ya los tenemos Bien 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 Bueno Que Si se ve bastante Considerable el cambio Bien Genial Tenemos bastantes Y a ver Quiero irme por aquí Y vamos a mejorar A ver Bien Vamos a mejorar Nuestro bote Todo lo que se pueda Bien A ver Que tanto le hemos mejorado Ok Bueno Aquí creo que ya tengo Al máximo Las mejoras No sé si es la misma mejora O no A ver Será que sí Ah sí Sí Son las mismas mejoras Ok Bueno Que entonces Vámonos Ahora sí A limpiar Todo esto Y sí Ya nada de esto Me hace frente Ya nada de esto Me hace frente Tenemos el Máximo de fuerza Que puede ser Bastante bueno Miren Ahora sí Todo esto Lo recojo rapidísimo Todo esto Lo recojo rapidísimo No me cuesta nada De trabajo Porque antes Era una gran complicación Poder limpiar Todo esto Ok Eh Que más se llegue En los pases Mmm A ver Eh Creo que eso es como Mochila infinita 300 ranuras En el inventario Y Ok Está bastante bien Ok Ah miren Me han dado algo más En la tienda Bien Vamos a reclamarla Así que reclamamos Nuestras gemas Ahí está Tenemos estas gemas De por ahí Bien Y ahora A seguir recogiendo Un poco más Vamos a ver Qué tanto puedo hacer Con mi fuerza No sé si pueda Es que no sé Si se puede mejorar más A ver Vamos a intentar Entrar en la siguiente zona Solamente voy a alzar Un poco de esto Y a ver Mira Aquí hay una calceta A ver Será que No está muy fuerte Me dice Mira Me dice que mi fuerza Es de 12 Y quiero tener fuerza De 13 Pero ¿Qué se necesita Para eso? Es como subir el nivel ¿No? Básicamente subir el nivel Para hacerte más fuerte Y no hay algo de A ver Abandonar Ah mira Creo que esto Oh Genial 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 Creo que esto de abandonar Sirve un poco más A ver ¿Esto qué es? Comprar un robot A ver Vamos a comprar Vamos a comprar Un robot No sé qué sea Y España Generar robot Velocidad Ah mira Tengo un robot Genial No sé para qué sirve A ver Vamos a darle aquí Ahí está En Ah mira Ahí está Toma Ah Creo que este Se va a encargar De recolectar basura Por nosotros Oh Qué bien Ah mira De haber sabido Hubiera comprado Uno de esos Desde antes Pero no sabía Para qué servía Ok Pero sí Básicamente de eso Va el robot Bien Recolecta basura Por nosotros Y nos ayuda Para poder Tardarnos menos Ok Eso está bueno A ver Puedo tener Mira Quiero comprar Mira Voy a comprar solamente Esto de gemas Solamente es lo que quiero comprar Poquitas gemas Mira Con esto yo creo que Lo hago Sí Puede ser que sí Vamos a ver si sirve Y Vámonos por aquí Genial Vamos por esta parte Ahí está Recolectamos todo esto Y Voy a irme A la parte de acá A ver qué tal Vamos Ahí está Llegamos Saltamos Y Puedo tener otro Mira A ver cómo le mejora la velocidad Ah ya Ah ya 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 Así se consiguen Ah Es para tener robots Básicamente Ah ya entendí Ya entendí No puedo tener otro O sea al menos En esta zona no Solamente se puede tener uno O no hay forma de verdad De poder tener otro Estaría increíble Poder tener otro de esos robots A ver Vamos a intentarlo Y Si lo doy aquí Mejorar Ajá A ver Se puede mejorar Y qué pasa si lo mejoro Bueno que lo hemos mejorado Pero No me deja Ah es que me faltan Cinco gemas Ok Bueno Ni modo Vamos a regresarnos Ahorita Yo creo que me va a salir Otra gema Probablemente No creo que Sea tan difícil Mira Ahí hay una Ahí hay una gema Vamos a tomarla Rápidamente La tenemos ya tomada Vamos a tomar Vamos a tomar Todos estos de por aquí Listo Y ahora Solamente Necesitamos irnos Por esta parte Y vean Lo llevamos super bien Tenemos algo Bien De dinero Creo yo Y 150 No es muy poco Para el gusto O sea Es demasiado poquito Creo que no vale la pena Así que Vámonos a esta parte Y a ver El dinero que nos da Genial Vamos a ver cuánto dinero Nos deja Muy bien Tenemos un poquito más de dinero Esto es excelente Y ahora Vamos a regresar por aquí Y necesito recoger Un poco más Mira Ahí hay algo de gemas Vamos a tomar Esto de gemas Bien Y ahora sí Me alcanza Para hacer la mejora De mi robot Que es lo que quiero Vamos a tomar esto Y vamos a darle A irnos al agua Ajá Vamos Y necesito Comprar otro robot Así que vamos a darle Y bueno Que tenemos el robot mejorado Tenemos el robot mejorado Y esto es bastante bueno Genial Ya lo tenemos Ya lo tenemos La traducción está muy rara De verdad que la traducción Está muy rara Y a ver Vamos a seguir por aquí Listo Y a recolectar todo esto Tenemos bastantes Materiales ahorita Para vender Eso me alegra Un montón Y miren Uy genial Yo creo que aquí Sí se nos llena el barco Vamos a ver Si con esto Se nos llena nuestra balsa Ahí estamos Mira yo creo que De aquí Mira con esto Y ya me regreso Para esta parte Bien Vean eso Genial Genial Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Y a vender Todo esto Perfecto ¿Cuánto tengo de fuerza? Ah ya vi Cómo sale Nuestro nivel de fuerza Ya vi Creo que ya sé Cómo mejorarlo Aquí no puedo mejorar Nada más Ya estamos como al máximo De nuestra propia fuerza Así que Eso no se puede Vamos a irnos por aquí Y miren Está saliendo más basura Está saliendo más basura Ya vi El tiempo que pasa acá Es lo que se va generando Lo de Ajá Funciona de esa forma exactamente Ya vi cómo es Cómo funciona esto Y el tiempo Que va pasando Es lo que nos marca La limpieza del área Muy bien Bien Pues esta parte del mar Ya casi la he dejado Bastante limpia Así que esto es bueno Y a ver Será que se pueda Con esto Bien Vamos a ver Qué queda de latas De latas ya no quedan De latas ya me las acabé todas Así que nada más Quedan puras botellitas Y en esta parte Ahí basta Ah mira Aquí todavía quedan algunas Bien Vamos Recolectamos Estas Y estas de aquí Y las del final Bien Ahí lo tenemos Perfecto Son algunas cuantas Bien Veo que en esta parte De la orilla Tenemos unas cuantas Así que vámonos por esa parte Nos pasamos por aquí Muy bien Ahí está Vamos a regresar Por aquí Y veo que aquí Tenemos un poco más Así que vamos Ahí está Perfecto Bien Genial Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Nos dieron más dinero Y algo de gemas Así que esto nos ayuda Y vamos a ver Qué más puedo hacer Qué más puedo hacer Si quiero entrar A la siguiente zona Realmente Esa es donde quiero entrar Quiero irme a la siguiente zona Tenemos cuatro mil de dinero Pero me dice que fuerza No tengo suficiente A ver Cómo será que podemos Mira mira Me dice que fuerza Requerida Tres Pero Cómo Si ya no me deja mejorar De hecho si vean Esta parte está totalmente limpia Le hemos limpiado al 100% Esa área del océano Bien A ver Vamos a ver si aquí Me deja hacer algo Y Me dice que ya Que ya lo tengo al máximo Entonces Cómo será Vamos a abandonar Y a ver Cómo es que puedo Entonces No esto no quiero Y Ah mira que hay botas Ah Creo que esto ayuda Oh Creo que ya entiendo A ver Genial Vamos a ver Ah mira Es que ya lo tengo al máximo Cuánto cuestan A ver Este cuesta 850 1200 800 Robux Y este no me deja Ah Con razón Necesitaba Oh Necesitaba cambiar Con razón No me dejaba Oh De haber sabido eso Hubiera sido mejor Haberlo sabido desde antes Pero lo malo es que no sabía Bueno Ni modo Vamos a regresar aquí Tenemos nuevo barco Y No sé que tan bueno sea Ah bueno No es tan malo Si ya tenemos fuerza Si tenemos una fuerza Un poco más grande Me estoy dando cuenta Así que esto es bueno Vamos a irnos por aquí Creo que ya puedo entrar Así que Toma Entramos a la nueva área Bien Y uy Aquí está más sucio todavía Aquí hay como Botes de Starbucks Hay de estas De las latas de cervezas Que están muy fuertes Y creo que habría que mejorar Algo en nuestro barco Bien Vamos a ver si ahorita Lo podemos mejorar Vamos a tomar todo esto De por aquí Y ya vamos mejorando bastante La verdad Miren a este le cabe 325 Está muy bien Y la verdad Que está medio imposible Acabar con Con la suciedad Está muy difícil Acabar con la suciedad Del mar Creo que si es algo Bastante serio Porque de verdad Que vean Que difícil está Así que vamos a ver Le vendemos al monstruo De la basura Y genial A ver Vamos a ver Cuanto dinero tenemos Tenemos 3700 Yo creo que Este dinero que tengo Voy a Irlo a gastar Para hacer Unas mejoras A este barco Bien Vamos a hacerle Unas cuantas mejoras Vamos a darle Y perfecto Vamos a ver Cuanto le podemos meter Todo bien Genial Genial Lo que le estoy metiendo De fuerza Lo que le hemos metido De fuerza Y que Ya lo tengo al máximo En serio Bueno que nuestro bote Está mejorado al máximo Vean con la Balsita que empecé Y vean ahora Lo que tenemos Es increíble No me lo puedo estar creyendo Genial Esto creo que va a ser De bastante ayuda Bien Vamos super bien Veo que ya puedo recoger Todo Vamos a irnos por las calcetas De por aquí Que están tiradas Los diarios No se que tan fuertes Están Si me cuestan trabajo Pero si Si se pueden alzar Cuesta mucho trabajo Pero si se pueden Yo creo que me voy a ir Por estos Bien No se cuanto dejen de dinero Creo que si van a dejar Bastante Y ya no me sirve Y ya no me sirve este bote En esta área Por lo que me puedo dar cuenta Si Ya es como Que no nos sirve bastante Así que ahorita Yo creo que podría revisar Cuanto cuesta un bote Por aquí Podría ser bastante Bueno Y para entrar La siguiente zona Es 22.5 El puntaje requerido Les digo Si se pone Bastante difícil Y la verdad Está muy divertido Pero Uy Miren Allá hay una zona Que está super Sucia Vean eso Está ultra sucio Por aquí Y bueno Que al menos Genial Puedo llevarme todo De esta parte Está muy bien Y hay que regresar Para irnos a vender A ver Vámonos Regresamos Listo Y Vamos a ir con el monstruo De la basura Tenemos que regresar Con el monstruo De la basura Y tengo 457 Eso es bastante Así que vámonos A vender Listo Estamos vendiendo Absolutamente Todo Listo Tenemos ahí vendido Y Vamos aquí Perfecto A recolectar Todo lo que está tirado Por esta parte De la orilla Ahorita Me concentraré Tal vez en Agarrar lo demás Pero Vean eso Es muchísimo Genial La parte de esta zona Está como muy olvidada Así que Hay que agarrar Todo lo que se pueda Mira Ahí está Uy vean Está grandísima Esta zona Está grandísima Esta zona Y hay muchas cosas Por ahí tiradas Que hay que irlas recogiendo Poco a poco Porque si no Está imposible Acabar con ellas Pero bien Estamos tomando Cada vez más Cada vez más Estamos agarrando Más de por aquí Y Genial Yo creo que Mira Los diarios Me los llevaré No sé cuánto me dejen Ah bueno Si dejan una buena cantidad De dinero Si me echan a perder El barco La verdad Como que si Se me está hundiendo Pero si funcionan Bastante bien Y el único problema Es de que mi bote Es demasiado débil Para poder acabar Con todos los diarios Pero fuera de eso Vamos excelente Vean Ahí lo estamos logrando Vamos a regresarnos De reversa Pero si se atora mucho Se atora bastante A ver Bien Voy a irme solamente Por este de la orilla Necesito ir por este de la orilla Así que vamos Y nada más Y nada más Le voy a picar Ahí lo tengo Ya Vamos a regresarnos Bien Ahora ya que he regresado Vámonos por aquí Y ahora si a recolectar Mira Estos vasos es muy fácil Y aparte si nos deja Bastante dinero Bien Creo que el barco Que tengo aquí Ya no me sirve de mucho Así que vamos a ver Al robot A ver que nos puede ofrecer En esta nueva zona Y cuánto cuesta este Uy este Genial Ese está increíble Pero cuesta Uy este me gustó más A ver Este me encantó Este me encantó Pero cuesta 6500 Está bastante caro 6500 Es lo que cuesta Está carísimo Pero creo que si vale la pena Bien chicos Pues juntamos Algo de dinerito Eso está bastante bueno Así que vámonos por acá Y perfecto Vamos a brincar aquí Y necesito Un barco Así que vamos a ver Y ahora si puedo comprárselo Al robot Así que vamos a ver Es Cuál es el que quiero Mira el que yo quiero Es Me gustaría tener ese Pero pues no se puede Pero este si que me deja Y toma ¿Qué es esto? Increíble A ver Quiero ver este barco No, no, no No quiero entrar aquí No quiero entrar No quiero A ver Bien Ya lo tenemos equipado Y vámonos A ver ¿Qué es este barco? Bien Vamos a verlo Y toma Que a ver Bueno Lo que tenemos aquí No puede ser Está súper fuerte este barco Vean eso chicos Aparte le entra mucho Le entra de mil Es bastante No me esperé Que le pueda entrar tanto Y eso es bastante bueno Así que Esto es una gran ayuda Vean lo que se puede llevar O sea Básicamente Nos podemos llevar Todo de esta parte En un segundo Increíble Vean De verdad que este barco Deja uno Alucinado Deja uno Alucinado Y vámonos Que arrasamos Con todo esto de acá Vamos a ir por esta parte Genial Y Ahora si Todo de frente Todo de frente Por esta parte Vámonos por aquí Excelente Y bueno Que se nos ha llenado El barco Bien Vamos a vender rápidamente Y ahorita que venda Lo que voy a hacer Es regresarme Así que vamos Dejamos todo esto Por aquí Y vean Es muchísimo Genial O sea lo hemos hecho Perfecto Y tenemos Cuatro mil trescientos Ahora de dinero Bien Vamos a seguir Con todo esto De esta parte Y de verdad Estoy totalmente sorprendido Vean Lo bueno que es este barco Es increíblemente bueno No esperé que fuera A ser tan bueno Así que esto Me alegra mucho Así que vámonos Por aquí Agarramos todo Esto de esta parte Y vean Vamos Increíblemente Bien De verdad que vamos Bastante bien Voy a agarrar Estos de la orilla Ya llevo el cincuenta por ciento De verdad Mira al inicio Yo sé que agarrar Ese porcentaje No es tan difícil Lo difícil Viene justo después Después cuando ya avanzas Y tienes que ir recolectando Los demás cosas Para hacer el porcentaje Del cien Ahí es cuando se pone Lo verdaderamente difícil Ahorita puede ser Relativamente fácil Hasta entre comillas Algo fácil Pero después Es cuando viene Lo auténticamente difícil Así que vamos Mira Tomo esto Vamos de reversa Para un lado Volvemos Hay que dejar Las zonas bien limpias Bien Sesenta y seis por ciento Me encantaría poder Limpiar esta zona Hasta en un cien por ciento Pero no sé que Tan fácil Lo difícil vaya a ser Pero De momento Voy súper bien A ver Vamos a recoger Esta parte Y aquí hay muchos cafés tirados Los cafés pueden ser Algo complicado Y bien Agarramos eso Mira Que se me ha olvidado Por aquí se me ha olvidado Muy poco Básicamente Ese Y este de acá Y este de acá Y este de esta parte Bien Ahí lo tenemos Perfecto Vamos a irnos Para allá enfrente Y que más tenemos Que más tenemos Bueno No Es que les digo Está difícil Yo sé que Esta parte está difícil Y vámonos Ahí está Genial Regresamos un poquito Y nos vamos Limpiando Y necesito dejar Toda la basura En su sitio Necesitamos dejar Toda la basura Nos quedan Un minuto y medio Un minuto y medio Que creo que podríamos avanzarlo Llevamos 97% Creo que si vamos a poder 97 Vamos Quiero A ver 98 Bien Vamos Uy Es que les digo Lo chiquito Es lo que realmente complica a uno Es lo que realmente complica a uno Vamos No, no, no No te regreses No te regreses A ver Vamos Es poquito Listo Uy No, 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 no Es que les digo Es lo difícil Vamos Se puede Se puede Se puede Se puede El viral Se puede Bien 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 Mar limpio Mar limpio Bien Lo hemos logrado Área 100% limpia No me lo esperaba No me lo esperaba En lo absoluto Bien Vamos a volver Ahí está Vendemos toda esta basura Y genial Bien Que increíble Lo hemos dejado Totalmente limpio Se ve Se ve increíble Me gusta como se ve Me gusta realmente como se ve Está increíble Y no hay nada Es una locura total Bien Vamos a ver No, no puedo Oh, esperen ¿Cómo es que he entrado? Ah, es que tengo Ok Tenemos Esta zona completa Y a ver Vámonos para atrás tantito Y genial Necesito que me den mi bonus Necesito que me den mi bonus De esta zona Porque he recolectado El 100% Y de verdad que Me ha costado trabajo Pero ha valido la pena Ha valido la pena Al 100% Y genial Vamos a ver Bien Me han dado ya mi bonus Perfecto Tenemos 10 mil De dinero Eso está increíblemente bien Así que vámonos por esta parte Y mira Lo que pueda recoger Me lo llevo Lo que pueda recoger Me lo llevo Solamente Así que vamos Recogemos todo esto De por aquí Y bueno Que aquí está lleno de popotes Está lleno de popotes Pero uy Los popotes están gigantes Aparte Son unos popotes Bastante gigantes Y vamos que Espera Por aquí está un poco más difícil A ver Vamos Recogemos todas estas palas Que tenemos en esta parte Y son como Ajá Juguetes como de playa Si son un poco como juguetes de playa Pero vean eso Está totalmente increíble esto Y aparte aquí si llenamos La mochila Más rápido De lo que realmente esperaba Vean Genial Creo que ya casi la vamos a llenar Vamos a agarrar un poquito más De esta parte Vamos a meternos por aquí Listo Nos estamos llevando Todo lo que se puede Y vamos Que A ver Le voy a dar Abandonar Y donde se vende aquí Donde se vende No se donde vender Ah mira Ya está el monstruo de la basura Bien Vámonos directamente Con el monstruo de la basura Para venderle Listo A ver Cuanto cuesta el huevo aquí Creo que cuesta Dos mil Si parece ser que cuesta el huevo aquí Dos mil Voy a ver cuanto cuesta A ver Listo Le hemos dado Y a ver Cuanto cuesta el huevo aquí Vamos a checar El huevo cuesta Tututun Dos mil monedas Bueno que está carísimo Vamos a comprar uno De hecho en el pasado Solamente compré uno Y bueno No puede ser Uno normal Me tenía que salir un normal A ver Vamos a probar otra vez más A ver que sale A ver vamos a sacar otra mascota A ver que me sale Que salga algo bueno Vámonos por aquí En lo que sale esto Y recolectamos Y bien Tenemos un épico Tenemos un épico Genial El épico puede ayudar El épico puede ayudar Vamos a ponerlo Equipar los mejores Listo Equipar No no quiero esto Es que les digo A veces se buguea un poco Ahí lo tenemos Bueno Punto cuatro Y por punto setenta y dos Ya es un poco más Que los pasados Que hemos tenido Ya mejora Al menos un poquito A comparación De las otras cosas Que hemos tenido Está un poco mejor Bien Eso nos va a ayudar Eso sí que nos va a ayudar Vamos a ver Esto está muy difícil De recoger De verdad Pero lo bueno es que aquí está muy lleno el mar Está lleno Y aparte los objetos son grandes Entonces Al ser grandes Es un poco más fácil Bien Necesitamos ir a vender Con el monstruo de la basura Bien Voy a venir con el robot De esta zona Y a ver Tenemos ese barco Y por ejemplo Uno bueno Vamos a ver Este ya no deja Es Uy Bueno Que ese cuesta veinte mil Pero se ve increíble Se ve sumamente increíble Ese barco Sí Me encantó como se ve Pero cuesta veinte Está muy caro Eh No esperé que estuviera tan caro La verdad Y no Se buguea bastante A ver Vamos a ver Ya no se buguea No ya no Ya no se buguea en esta parte Bien Pero oye De verdad que no esperé que fuera A costar tanto Está muy caro De verdad que está carísimo No me esperaba que fuera a estar tan caro Y a ver Uy es que Sí se siente cuando choco con estas cosas Que se pone bastante complicadito Y sí Cuesta algo de trabajo Bien Vamos a regresar Agarremos todo esto Esta parte Bien Y necesito más dinero De verdad que necesito un poco más de dinero Vamos a tomar todo esto de por aquí Listo Y Genial Voy a ir regresando Bien Ya tengo completo Necesito vender entonces Necesito vender A ver Tengo once mil seiscientos Tengo once mil seiscientos Vamos a ver este dinero A cuánto sube A ver Vamos a dejarlo por ahí Y bueno No está mal La verdad la cantidad de dinero Que vamos obteniendo Cada vez es un poco mejor Así que esto es bastante bueno Bien Vamos a ver Que necesito Conseguir un poco más de dinero Bien Hemos limpiado esta parte Y me dieron cuatro mil monedas El dinero necesario Solamente para irme a esta parte Bien Y genial Vamos a recoger Más popotes de por aquí Bien De verdad Aquí está difícil Aquí está muy difícil Con todos estos los popotes Bien Vamos a regresar con el monstruo A ver ¿Dónde está? Ah mira Me había pasado Estaba al lado de él Estaba justo al lado de él Y no lo había visto Bien Vamos a darle por aquí Le damos más basura Al monstruo Con mi basura Y ahora Ajá Vamos Listo Me salgo un poco de aquí Y vámonos a vender esto Que nos va a ser de mucha Pero mucha ayuda Bien Tenemos algo Así que vamos bien Vamos a subir Ahí estamos Perfecto Vamos Tenemos que subir las escaleras Y ahora Ya me alcanza Para este nuevo barco A ver Vamos a ver ¿Qué tal está? Genial Ahí sale el robot El pelo verde Y quiero el mejor barco Que tengas Ahí está Este es el mejor Vamos a comprarlo Y toma Que está Se ve increíble Se ve increíble Ese barco A ver Quiero probarlo Quiero probarlo No No quiero No sé porque siempre Me mete dos veces a la tienda Bien Tenemos que regresarnos Vamos a regresarnos Y vámonos A ver Quiero hacer un clavado Vamos por el super clavado Vamos por el super clavado Y toma Toma ¿Qué es esto? Está increíble Vean Aparte le caben 3000 Es demasiado lo que le cabe No, no quiero esto No quiero esto Quiero utilizarlo Y vean No, esto está increíble Este nuevo barco Este nuevo barco Está sumamente increíble Vean cómo podemos agarrar Y llevarnos todo Genial Quiero intentar algo Quiero ver Si soy capaz De limpiar Esta parte Del océano Que la verdad Está sumamente difícil Porque vean Todo lo que hay De desperdicio Es muchísimo Pero lo bueno Es que aquí El desperdicio Está grande Eso es de gran ayuda Que es un desperdicio Grande Así que será un poco Entre comillas Más fácil de tomar Eso está bien Y vamos Que agarramos Esto Genial Listo Ahora sí Hay que llevarnos Todo de esta parte Todo, todo Lo que se pueda Ahí está Estoy intentando llevarme Todo Vámonos por acá Mira Aquí tenemos un poco más Ahí tenemos un poco más De desperdicio Lo agarramos Nos lo llevamos Y tenemos que seguir Tenemos que seguir Hay que hacer todo Lo posible Por llevarnos todo Bien Ahí lo tenemos Uy vean esto Aquí está atascadísimo No puede ser O sea De verdad que cuánto Hay en esta parte Es muchísimo Vean Es de verdad Demasiado Lo que tenemos Por esta parte Y vamos a llevarnos Todo Esto es roca Así sí Es roca Pensé que era también basura Pero no Eso sí es roca común Y bueno Hay que irnos a vender Tenemos que irnos a vender Tenemos 50% Eso está increíble La verdad Está bastante bien Y genial De hecho Ya casi tengo Otros 10 mil De dinero Ah mira Ya conté 13 mil Bien Esto es bastante Esto es bastante Y a ver Hay que salirnos De esta parte Regresamos por aquí Y otra vez A llevarnos Todo esto Genial Bien Ya llevo el 91% Eso es bastante Y sí me ha costado Trabajo Pero también No es como que Está imposible O sea Sí cuesta trabajo Pero es posible Todavía bien Ahí está Podemos Mira aquí Hay unas basuras grandes Bien Hay que llevarnos Todas estas Listo Ahí Me he llevado Algunas cuantas Vamos a llevarnos Estas de por aquí Ahí está Listo Nos llevamos Estas otras Perfecto Nos pasamos por aquí Llevamos Estas Bien Genial 99% Ya Esto es facilísimo Esto es facilísimo Con el 99% Y bien Genial 6.000 monedas 6.000 monedas Genial Tenemos otra vez 20.000 de dinero Tenemos 20.000 de dinero Eso está increíble Ok Lo hemos hecho bastante bien Aparte de que Ya tengo el dinero Que me había gastado previamente Podemos ya con eso Entrar a la siguiente zona Genial Vamos a irnos así rápido Entramos al barquito Y vámonos por acá Bien Necesito ¿Puedo entrar? ¡Pubo! Pues hemos entrado Y espera Uy aquí está lleno de Sopa marucha ¿No? Si, si, si Son como sopas maruchan Bolsas creo que son de palomitas No, no estoy seguro De que sean Y barras gigantes De chocolate No puede ser Esto está gigante Ah bueno El barco Mi barco no está tan mal O sea Creo que puedo Con la mayoría de las cosas Me cuesta trabajo Debo de admitir Que si no es algo fácil Cuesta algo de trabajo Pero Funciona bien De momento Va bastante bien Mi barquito O sea Creo que va bastante bien En esta zona Yo pensé que me iba a costar Más trabajo Y vean Como está aquí de contaminada Aquí las cosas están Más juntas Y esto lo vuelve Bastante loco Vean De verdad Está sumamente Infectado Esta parte Pero Parece ser Que son como Puros alimentos Bien Pues vamos a Seguirnos llevando Agarramos todo esto Por aquí Y ahorita Voy a checar El costo De algunas cosas A ver Cuanto Es que cuesta Y cuan difícil Se pone todo esto Más adelante Así que De momento Vamos bien Solamente hay que Seguir recolectando Vamos a agarrar Esto de por aquí Tenemos 2500 Es bastante Así que No nos está yendo Nada mal No nos está yendo Nada mal Vamos a seguir Recolectamos Más barras Y creo que ya Vamos a tener Lleno esto Sí Ya lo tenemos lleno ¿Dónde está el monstruo De basura? Ah mira Está justo aquí Lo bueno es que Lo tenemos al lado Nuestro Lo tenemos justo Al lado nuestro Vamos a dejar Todo esto de basura Por aquí Y necesito ver Ah mira Ahí está la tienda De barcos Está justo Frente de nosotros Esta área Así que Vámonos Ya dejamos Todo eso por aquí Y tenemos que Regresar Para Poder Vender Y tener Otro barco Así que Vamos a saltar Ahí estamos Ah yo quería saltar Hasta allá arriba Pero a ver ¿Cuánto será Lo que cuesta El nuevo barco? Quiero tener El nuevo Mejor barco De todos Este Ok ¿Cuánto cuesta? Ah ok Cuesta 35 mil Uh Ah no 45 Me falta dinero Me falta dinero Pero cuesta 45 Y está increíble Se ve demasiado bueno Se ve demasiado bueno Y cuesta tan solo 45 Así que Creo que vale la pena Poder tenerlo Y La verdad que No No lo veo tan difícil A ver Quiero limpiar Al menos El 75% De este mar Que sí Yo sé que está Algo difícil Pero también No se ve imposible Al menos El barco En esta parte No se atora Con nada Eso es algo Ya bastante bueno Vamos a agarrar Todas estas barras De chocolate Bien Las tenemos Por aquí Recolectadas Y vamos A ir tomando Todo esto De por aquí Perfecto Vamos a seguir Y mira Ahí están Hay bastantes Más mundos Yo creo que Eso lo vamos a Este juego Lo vamos a terminar En otro video Podría ser algo bueno Y vamos Que conseguimos Esto de por aquí Listo Ya casi Tengo El 75% De hecho Hasta yo creo Que podría conseguir Un poco más Eso sería Bastante Pero bastante Bueno Así que Vámonos Mira Ahí lo llevo Por esta parte Lo estoy recolectando Lo máximo posible Vámonos por aquí Nos pasamos Por esta parte Recolectamos Un poco más Y mira Ya tengo 77% Creo que por eso Dan bonus No estoy seguro Pero creo que Por esta cantidad O sea Que pueda Tener el 100% No lo sé Es que no tengo Un buen barco Saben No tengo Un muy buen barco Así que no sé Si pueda Tener el 100% Realmente Sería bastante bueno Pero no sé Si sea capaz De obtenerlo Pero voy a intentar Todo lo posible De tener ese 100% Aunque debo de admitir Que si se ve Bastante difícil Pero tampoco Es como que Está imposible Bien Tenemos esto De por acá Genial Mira Ahí estamos Listo Bien 87% Yo creo que Si es posible Se ve difícil Pero Creo que si vamos a poder Mira por aquí Atrás de este barco Hay más suciedad Y mira Lo importante Es ir a las aglomeraciones Como aquí pueden ver Que hay una aglomeración De barras Y esto Si lo quitamos Podemos conseguir el dinero Bien Ahí está Perfecto 91% Voy a agarrar bolsas grandes Porque creo que esas Suman muchos puntos Así que vamos Agarramos unas cuantas Tenemos ya el 92% Y yo creo que dentro de poco Ya lo recolecto No me está costando Tanto trabajo Pensé que iba a ser imposible Con este barco Pero no Tengo un barco Muy potente Que para esta zona Creo que sirve muchísimo Así que a ver Creo que por acá Hay más verdad Si mira Aquí está todo esto Vamos a agarrar Estos de por aquí Nos llevamos Estas Mira que hay un poquito más Hay que llevárnoslas Todas 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 Y a ver Vamos a ver si se puede Perfecto Bien Nos llevamos Estas de por aquí Y 97 Bien Si Yo creo que por tiempo Si nos da eh Por tiempo si nos da No creo que esté tan difícil Y si vamos a poder Así que vamos 98 Ya tenemos 98 Ya nos queda bastante poco Que recolectar Así que ahí está Perfecto Yo creo que con esto Hasta tengo Uy vean Por aquí mucha barra Allá tengo mi 99 Bien Ya tenemos el 99 Tenemos el 99 Ya solamente faltan Unas cuantas barras Y lo recolectamos Bien Ahí está Perfecto Vamos No Me pide que Tengo que llevarlo A la basura Vamos a dejar todo esto Acá en la basura Y Bastante bien Ok Vamos a dejar que se recolecte Y Ya queda poco Queda bastante poco Queda muy poco Y Ahí está Perfecto Mira Me va a quedar hasta tiempo de sobra Bien Lo tenemos 100% Genial Y nos dieron Algo de gemas También Esto es bueno Esto es bastante bueno Ya tenemos el dinero Tenemos el dinero Así que Vámonos Tenemos que irnos por aquí Y voy a comprar Esta Parte Vámonos Ahí saltamos Subimos Corremos Y compramos El mejor barco de todos Necesito comprar El mejor barco de todos A ver Cuánto cuesta 35 ¿No? O 45 Andales Este de 45 Vamos a comprarlo Y bien Ya tenemos los 45 Genial Ya tenemos los 45 Y bien Este barco está impresionante A ver Vamos a ver Lo que tal se ve No puede ser Está fuertísimo Aparte es más rápido Es más rápido Que el que teníamos Bien A ver ¿Será que podemos entrar Al otro mundo? Vamos a ver ¿De dónde es la parte más débil? No sé No sé de dónde está la parte más débil Realmente Pero oye No puede ser Aparte este tiene De 5500 Su capacidad Este está más fuerte Todavía Este está mucho más fuerte Todavía Eso sí No me lo esperaba Ok Está súper bien Este barco Es más fuerte Que el pasado Y aparte Puedo hacer a este barco Para que sirva un poco mejor Pero Sí Efectivamente Está muy difícil Moverse en esta agua Aquí como que el agua Hace que uno se atore A ver Vamos a checar por aquí ¿Dónde hago las mejoras? A ver Quiero salirme A ver ¿Puedo salirme? Bien A ver ¿Cuánto cuestan los siguientes barcos? Solamente No creo comprar otro Yo creo que eso lo voy a dejar Para otro capítulo Pero Ok Bueno Que Este está increíble Ah pues es el último barco Ah no está imposible Entonces Pero sí necesito unas mejoras En este A ver Necesito Mira Todo lo que tengo Lo voy a invertir Ahí está Todo esto se va a invertir Se va a invertir Para tener un mejor bote Bien Ahí está ¿Cuánto tenemos? Tenemos 55 de fuerza Bien Bueno Al menos no se atora ya tanto Esperen No Con esas cajas Si se atora un poco Con esas cajas De ahí atrás Se me atora Un poquito Y yo esperé Que con las mejores Que le había hecho Pudiera haber Habido una mejora Pero veo que no A ver Necesito checar por aquí Vamos a ir con el monstruo De la basura Y Genial Necesito dejarle todo esto De basura Que ya se nos está llenando Se nos está llenando Y necesito dejarle todo Pero A ver No sé que tan difícil está aquí Ahorita vamos a checar Voy a salirme de esta zona Y voy a empezar a recolectar Algo de por aquí Mira genial Los rollos de papel higiénico Eso tapa mucho Yo creo que por eso está tan fuerte De verdad No sé Están muy pesados Vean Le he hecho mejoras a mi barco Y se supone que debería ir súper bien Pero no Me cuesta mucho trabajo aquí Cuesta bastante trabajo Y yo quiero avanzar Pero esto es lo que me limita De que va uno bastante lento A ver Déjenme ver si Yo he visto que haciendo esto Como que el barco Vuelva a funcionar otra vez bien Pero está muy difícil en esta zona Está extremadamente difícil En esta zona Cuesta mucho trabajo En la otra Soy súper rápido Pero aquí soy muy lento Bien Solo nos quedan 4% Así que Creo que no está tan difícil Lo difícil les digo Es como casi al final Porque todo está muy separado Y encontrar algo Es cuando se vuelve realmente difícil Así que bien Tenemos este de acá Lo bueno es que tenemos tiempo de sobra Así que vamos a buscar ¿Dónde más hay? Mira Es que ya he limpiado casi toda el área Ya he limpiado casi todo Y por eso me cuesta trabajo encontrarlo Porque no veo nada ¿Dónde será que estén? ¿Dónde será que estén? ¿Será que están atrás? O sea Yo lo veo limpio Yo veo todo limpio Ya no veo nada más que pueda llevarme Pues sí Ya he revisado todo Y lo dejé totalmente limpio Pero algo ocurrió Un error De que Sí Hubo un error Pero no sé por qué Bien Yo lo dejé al 100% Todo limpio Pero hubo un error Y por alguna extraña razón No sé No sé No aplicó Sí Estuvo algo raro Pero bueno Tenemos un poco más de dinero Eso es lo que vale la pena Bien He venido a esta parte Pero debo de admitir Que aquí está muy fuerte Vean esas cajas Qué fuertes están Así que vamos a darle Abandonar Y vamos a ir con el monstruo De la basura Vámonos Ahí está directamente Perfecto ¿Cuánto hay? Uy nada más 15% Tengo recolectado esta parte Está difícil Les digo Aquí sí está Bastante Pero bastante difícil Y va a costar trabajo Poder avanzar Debo de admitirlo Nos va a costar Bastante trabajo Y ya tengo Ah Yo pensé que iba a tener Las 90 mil Monedas que necesitaba Pero vean No Es que aquí está Fuertísimo Todo aquí cuesta Bastante trabajo De recoger Y no se paga El mejor barco El mejor barco que tengas Vamos Lo quiero Ya no hay otro más ¿Verdad? No Ya no hay más ¡Toba! Que no me haga comprarlo ¿Quién? Ya lo tenemos Ahora sí Este es el mejor barco Que existe Este es el mejor barco Que existe Vamos a checarlo Y ¡Toba! ¡Vean eso! Está increíble el barco Está increíble No puede ser Esto sí Y se lleva todo ¿Verdad? Sí Este sí es capaz De llevarse todo Le cuesta trabajo Debo de admitir Que le cuesta un poco De trabajo Pero No, no No quiero intercambiar De momento No quiero intercambiar Así que vámonos Y ¡Uy! Este se lleva todo Vean eso Está increíble Este barco Está sumamente buenísimo Vean Es el barco super pro Vean como se lleva todo Nada le cuesta trabajo De repente Siento que se pone lento Pero Fuera de eso Está bueno A ver Vamos a llegarnos ¿Esto qué? ¿Necesito más fuerza En este bote? No me digas eso Si tengo el mejor bote De todos ¿Cómo me dices Que me falta Algo de fuerza? Pero bien Vamos Setenta y tantos por ciento Ahí está 79 Vamos súper bien Ahí lo llevamos Perfecto Hay que seguir Hay que seguir Hay que seguir Todo lo más que se pueda Listo Mira Ahí me estoy llevando Todos estos Ok Y ahora De regreso Bien Perfecto Esto está buenísimo Ochenta y tantos por ciento No sé si pueda Con el cien por ciento Espero me gustaría Me encantaría que sí Pero no sé si se pueda Así que vamos a ir probando Genial Agarramos toda esta parte Nos seguimos por aquí Ochenta y siete por ciento Estaría increíble tener ese recesión Si no Ya ni moda Al menos Hice Una gran parte A ver Aquí no hay nada No No quiero Ah que no quiero Porque siempre me bota con este Si yo no quiero A ver Listo Vamos Y ahí está Vámonos para el mar Vámonos para el mar Ahí está Y papel de baño Esto puede ayudarnos No 12 por ciento Está muy difícil de conseguir Me queda muy poco tiempo No Se me está acabando el tiempo No puede ser Yo quería conseguir el cien Pero me quedé muy cerca De conseguirlo Me quedé bastante cerca Y eso Que ni sé con el otro barco Que era malísimo Pero ni modo Bueno Al menos me dieron cinco mil monedas Saben Eso ayudó en algo Al menos me dio un poquito Y ya eso Es algo Lo que nos ha dado A ver Bien Voy a darle a abandonar ¿Dónde se mejora el barco? Creo que es aquí ¿verdad? Es aquí donde se mejora Vamos A ver Quiero mejorarlo A ver Quiero mejorar A ver Tenemos que darle por aquí Listo Al menos un poco Lo que se pueda A ver Vamos a darle a mejorar Y Toma Será que A ver Toma Vean eso Genial Le voy a invertir todo En la mejora Pero en serio ¿Cuánto se necesita para mejorar? O sea ¿Cuánto necesito para poder mejorarlo? Bien Ya tenemos el motor Tenemos el motor al menos Pero me ha costado trabajo Ponerle ese motor Que tanto necesitaba No sé Se puso muy difícil Para poder mejorarlo Bien Vamos a mejorarlo aún más Vamos a mejorar todo Lo que se pueda Vamos Uy Ahora sí está Ahí está Ya lo tenemos al máximo Lo tenemos al máximo O sea Ya no hay un bote más fuerte Que este Pues sí O sea Sí se siente bastante La potencia del mismo barco Debo admitir Que es un barco Que ya se siente En sí Con mucha potencia Y eso me alegra un montón A ver bien Vamos a tomar esto de aquí Agarramos estos Nos llevamos Todos los que se puedan Todos los que se puedan De esta parte Nos los llevamos bien Bien Es mucho lo que se lleva Es demasiado Lo que nos estamos llevando Perfecto Se puede Agarramos más Nos regresamos por aquí Nos seguimos Con todos estos Y genial Ahí está Y no me estoy llevando Lo máximo que se pueda Ahí está Tenemos 91% Mira voy a regresarme Por estos rollos de aquí Vamos a dar vueltita Y vamos a conseguir Los de acá enfrente Ahí quedan Algunos cuantos Bien Vamos a volver Agarramos Estos de por aquí Listo Y oye Eso está muy bueno De verdad Vean como lo hacemos De bien Y nos está saliendo A la perfección Bien Vamos a ver Si se puede Mira yo creo que sí Yo creo que sí se va a poder Antes no se podía Porque mi barco Era muy malo Pero ahora tenemos El mejor barco de todos Así que yo creo que sí se puede Vamos a ver si dejamos Este océano 100% limpio Vamos Uy Eso se me ha escapado Pero bien Ahí lo tenemos Y toma 100% limpio Bien Increíble Lo hemos hecho Perfecto Ok Lo hemos logrado Estuvo bastante bueno Y de verdad que está O sea Vean Hemos completado El mar más difícil De todos Es el nevado Y lo conseguimos Al 100% Eso está Buenísimo Vamos a ir a vender Solamente Y oye La verdad Pues nos fue bastante bien En el capítulo Del día de hoy Así que chicos Espero les haya gustado El video del día de hoy Digan su opinión En los comentarios Que tal les ha parecido El video al respecto No olviden de dejar su like Espero les haya gustado Y sin más que decir Me despido Adiós